Es propio. Guapísimo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lindo niño! ¡Qué lindo! ¡Me encanta con sus cadereles! ¡Ay! ¡Tráete el norillo! ¡Ya! ¡Ya vi! ¡Dame un beso, hijo! ¡Ándale! ¡Vais así! ¡Ay! ¡Yo quiero tener un niño así! ¡Ay! ¡Embarázame! ¡Ay, mi vida! ¡Me encantaría! ¿Pero qué hacemos con los perritos que traes aquí? ¡Nomás estoy un poco inflamada! ¿Cómo son? De hombres, de hombres. ¡Listo! ¡Ay, sí! ¡Muy machas, ¿no? ¡Ay, muchachas! Les tengo que confesar algo. ¿Qué cosa? Él y yo estamos felices con el niño. ¿Cómo no se les ve la cara la felicidad?